Ernesto Benfumea y Katherine Vélez. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuántos años de relación ya? Por favor. ¿Cómo que las mujeres saben en detalle? ¿Ya qué saben en detalle? Siempre uno yéndose hablar, ¿no? Nunca tienen idea. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos? A ver, a ver si saben. Juntos llevamos como 21 años. 21 años. 21 años. Sí. Ernesto. No tienen ni idea. Esa cara dice muchas cosas. Pensé que no sabían. 21 años. Por la mañana o por la tarde. La puso a prueba. Él dijo, vamos a ver si está concentrada. Sí, sabe. Y casados. 19 años. 19 años. Una dupla increíble, se ven felices, se apoyan, hay respaldo. ¿Cuál ha sido la clave para mantenerse unidos, sobre todo, en este medio, que para muchas parejas es complicado y lleva a separaciones lamentablemente. Porque lleva tres meses como una actora. Voy para cinco. Voy para cinco. ¿Vamos para cinco meses? ¿Vamos para cinco meses? ¿Ustedes cómo lo han logrado? No, le contamos o no le contamos. De cómo pasan los días, los años. Entonces, los dos sabemos qué es lo que estamos haciendo, cuál es el juego en el que andamos en la vida. Pero además de eso, yo creo que en concreto nosotros nos la hemos hecho particularmente difícil porque no solamente somos actores, sino que trabajamos juntos todo el tiempo. O sea, realmente llevamos mucho tiempo haciendo teatro juntos, haciendo una cosa dificilísima. Por ejemplo, yo hacerte director, dirigirla a ella, complicadísimo, es como el espacio que he encontrado para que me haga caso en algo. Sí. Porque en la casa no mandas tú. En la casa se viene, ella se venga, ¿no? Ahora vengo yo, dice. Ahora llevamos a la casa. Bueno, antes de seguir, antes de continuar, yo quiero que veamos esto. El secreto real es que yo tengo una gran paciencia. Y se le nota, sí. O sea, ahí ya se resume todo. Le dicen Katherine y Job, Job Vélez le dice. Es su apodo, miren. Hay un miembro de la familia Benjumea que conoce a la perfección este clan Benjumea que ella dice que es una familia muy disfuncional. Ajá. ¿Tendrá razón? ¿Quién dice eso? Miremos las imágenes. Bueno, los Benjumea como familia somos súper solidarios. Estamos muy unidos. Mi hermano y yo estudiamos en la misma escuela. Bueno, tuvimos la fortuna, además, de que él se casara con una actriz como Katherine Vélez, que es una mujer súper pila, súper chévere. Siempre que no hace alguna locura, el otro está ahí para secundarlo. Y ahora, pues, estamos con Katy, que aparte de ser mi cuñada, pues, es mi amiga y, pues, mi medio hermanita por ahí. De anécdotas, pues, tenemos miles. Somos un tipo de familia paseadora. Dice que se va a tomar un jugo, no sé, al centro y termina en la mesa. Y eso nos hace como una familia divertida. Pasamos todas las fechas especiales juntos, en la medida de lo posible. Somos muy camelladores y nos encanta lo que hacemos, como afortunados. De anécdotas, pues, eso. Que uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Le damos seguimiento a todo. Mi hermano es un tipo súper disciplinado, mi niña también. Yo soy menos juiciosa que ellos, pero tengo lo mismo. Y entendí, entendí, entendí algunas cositas. ¿Cómo es eso que van ustedes a tomarse un jugo al centro y terminan en la mesa? ¿Eso es impro? Es cierto. Una vez salimos a almorzar y terminamos en Medellín. ¿Cómo? Tocó parar a comprar cepillo de 10, todo, lo que uno necesita en la vida. No, llegamos a un supermercado en Medellín a comprar ropa interior, porque, en serio, estábamos así y salimos así. Salimos así para Quirá, creo que vamos a salir. Sí, 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 vamos a las minas. Y dijeron un aceleroncito más y llegamos a Medellín. Es común que entonces aparezcan esos planes inesperados. Sí, sí, sí. Y nos encantan. Rico, rico. Sí, 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 nos gustan mucho. Bueno, Ernesto ha sido el jefe en varios montajes teatrales, incluyendo la invitación. Incluyendo la invitación, sí. ¿Cómo es él como jefe? ¿Cómo él es mandando? Como director. Como director. Entonces, yo creo que ese ha sido un proceso interesante porque hemos crecido. Oh, no, pero nos venga a quedar mal. Lo va a lagar y nos deja. Es un proceso interesante y él se muere de risa. Porque hemos crecido juntos, los tres, como seres humanos, obviamente, y como profesionales. Entonces, el director que soy no es el director que era hace 15 años. ¿Cómo era el de hace 15 años? Nosotros tampoco. Era, era, él sigue siendo siempre muy disciplinado, pero es un tipo sensato, lo que pasa es que ahora sabe, obviamente, muchísimo más, entonces tiene muchas más herramientas para llegar a los actores. Es muy, es sabroso trabajar con él, es preciso en las indicaciones. Entonces, él sabe lo que busca en un montaje y como tiene la cabeza organizada para hacer dirección, pues uno puede confiar, ¿no? Como actor uno puede confiar. Que es lo más rico para un actor, ¿no? Uno voltea la mirada al director y que él te da una orden y decir, yo le creo, me la juego por ahí. ¿Cómo es el proceso creativo? Que a ver, ¿se reúnen quiénes? Marcela y Katherine hablan de un texto, tienen la idea. Y cómo desde ese génesis pequeñito esto va creciendo y cada uno en la familia, ¿qué rol desempeña? Pues, cada proceso es diferente. En este caso de la invitación, es un texto, digamos que es escrito, es escrito por Katherine. Punto. Un día apareció con este texto. Digamos que a mí como esposo director me tocaría dirigirlo, pero no es esto, sino que veo este texto y realmente me enamora de este texto. Lo ponemos, digamos, se lo hacemos escuchar a otras personas, personas que tienen experiencia, les encanta y decimos, pues, sacarlo adelante. Me rodeo de la familia para que hablen bien de mí. Es una cosa muy importante para un director. Porque si no... Eso le valió una platica. Claro, eso le valió una billeta. Y arrancamos a nada, ya al proceso de montada y a tratar de entender cuál es el tono de la obra y a sacar adelante, pues, que ese texto suene a lo que suena cuando uno lo lee, ¿no? Y más porque después es puesto en escena. Me suene vivo. Mencionamos la invitación, el más reciente montaje del que ustedes hacen parte, el que tú diriges. Es una comedia divertida, inteligente y qué tan desfachatada. Pues yo creo que bastante desfachatada, ¿sí? Sí, yo también creo que mucho. Yo creo que bastante desfachatada, sí, porque es una comedia en la cual hay dos hermanas, que son los personajes que hacen Catherine y Marcela, tienen sus esposos y deciden hacer... Que son los personajes de Andrés Estrada, que hace el esposo de Marcela, que es Polo, y Ernesto. Ajá. Y deciden hacer una reunión muy civilizada, esta pareja es una pareja muy formal, ¿no? Muy, muy, muy pegada a las formas y estas cosas. Y deciden invitar a la otra pareja porque les van a hacer una despedida y en esto, que debería ser una reunión muy amable, terminan saliendo a flote, terminan como... Es el día donde se rebosa la copa de varias cosas y se arma... Sacando los trapitos al sol. Y si empiezan a decir verdades... Sí, son unas cosas que ni siquiera... Es decir, es una comedia que uno podría decir que parte de lo real, ¿cierto? De cuando a uno se le va un poquito la boca y dice un poco más de lo que debería, pero va más allá. Porque yo creo que estos personajes dicen cosas que ninguna pareja sensata soportaría. ¡Pero mío! Entonces, creo que en esa medida, como llegamos a cierto límite, nos ponemos realmente contra la pared, en esa medida va más allá de ser una comedia de sofá, ¿no? ¿Te planteas un propósito con cada cosa que escribes? ¿Te planteas algo a futuro o te vas dejando llevar en el proceso, vas escribiendo y vas descubriendo en el camino algo que quieres realmente en el fondo decir? Depende del proceso, Marcelo. Una obra anterior que hicimos que se llamaba Golpes en el sótano, que era también una comedia muy, muy negra, pero tenía de fondo un problema del que yo quería hablar y era violencia contra las mujeres. Lo que pasa es que si uno la propone, vamos a hacer una obra de violencia contra las mujeres, no hay nada que hacer, a la gente no le interesa, ¿ves? Pero si yo le digo, vamos a hacer una comedia donde hay una mamá, dos hijos y la mamá los llama un día a decirles, su papá no se murió. Su papá vive en el sótano de esta casa hace 13 años, porque yo lo secuestré. Entonces, si decimos eso, es otra cosa, es un detonante distinto. ¿Y en el caso de la invitación, cómo es el planteamiento? Y en el caso de la invitación, cuando empecé a escribirla, dije, ¿qué cosas son las que no nos atrevemos a decir? ¿Qué pasaría si una pareja no estuviera enojada, sino viviera enojada? Viviera, pero no se ve enojada, es que son así, son así, son fríos, mandan lo que tengan que decir, pero se guardan muchas otras cosas como nos las guardamos todos, por tratar de mantener un matrimonio. Entonces, la gran pregunta en la invitación es, ¿qué tanto hay que esquivar los ojos del otro para mantener un matrimonio? Entonces, parece una premisa muy seria y lo interesante es que de ahí se pueda desprender una comedia. ¡Wow! Llevo dos años de casado y la quiero ver, ¿eh? Creo que me va a caer como anillo al dedo esta comedia. En las parejas, el tema de convivencia, los sentimientos, los tiempos también cambian cuando llegan los hijos. Claro. ¿Cómo son ustedes como papás? ¿Cómo eres tu papá Mateo y los dos de Antonio? Hay que preguntarle a Antonia. ¿Sí? ¿Le preguntamos a Antonia? ¿Antonia? ¿Qué hable Antonia? ¿En serio? ¿Qué? ¿Usted lo pidió? ¿A quién le tiene? ¡Dios mío! Y agradecerles y felicitarlos por hacer tan buena dupla tanto en el escenario como en la casa, para mí y para todos nosotros. Dios amo, les mando un abrazo gigante. Chao. Esa belleza. ¡Linda! Es una máscilla perfecto match. Ese muchacho es uno que tenía era un pincel, ¿oíste? De pelo de Marta. Parece chan coctelera, ¿cierto? Es la mezcla perfecta. Pero, 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 pero... Pero mejorada. ¿Se puede más dulce? No se puede. ¿Qué talento se están descubriendo en ella? ¿Por dónde se está inclinando? Con tanta herencia artística, ¿por dónde va Antonia? Tiene tantos talentos. No, sin ver. Pero lo mejor es el buen ser humano que es. Sí. ¿Sabes? El buen ser humano. De ahí para allá se desprende que escribe lindo, que es buena actriz. Bueno, o sea, es una niña que hace cosas en el escenario que le salen bien, ¿no? Esa actriz. Es una niña que hace cosas en el escenario y le salen bien. Es disciplinadísima. Tiene unas virtudes maravillosas, Antonia. Antonia, Antonia es, en serio, es una hija, yo creo que, supongo que a varios papás les pasa, pero pues a nosotros también, que ya es tan, es un ser humano tan maravilloso que ya nos da pudor hablar de ella, porque ya es, de verdad, es una niña muy, muy, muy dulce, es una niña absolutamente exitosa en sus procesos escolares, ahorita que está en la universidad. Es un encanto de mujer, es un encanto, es un encanto, Antonia. Tan, tan, ya, todo lo que sigue es el álbum. Muy bien, ya, ya.